Voy a tocar una pieza de mis travesuras que lo hice en 1992. Se llama Huir ya no. Está inspirado en los casos que nos pasa siempre. Hombre, cuando se presentan temas donde de repente uno no quiere identificarse así de entrada, entonces anda dudando cómo hacer, a qué horas hacer, por dónde ir. Hasta que al final, pues, claro, ya no se puede esconder nada y se muestra cómo es. Entonces, esto tiene que ver un poco entre la entrada, las sorpresas que estaban a mitad y prácticamente hemos tomado el sentido al final de la identificación, después de mezclar un poco de casi danzante con un también casi sanjuanito. De tal manera que sientan estos momentos de definición que desde el principio no siempre se puede poner de cuerpo entero. Ahí va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!